Cuando apenas estamos comenzando a invertir en instrumentos financieros de renta variable en la bolsa de valores como ETFs, acciones o fibras, es normal, es completamente natural no tener una estrategia perfecta. Y conforme vaya pasando el tiempo, nosotros esperaremos obtener cada vez más experiencia, más aprendizajes y estar ajustando nuestra estrategia para que tenga el mayor beneficio posible a lo largo de muchos, muchos años. Y les puedo decir con experiencia personal que uno de los mayores aprendizajes que me he llevado es que realmente el rendimiento como tal no es tan importante como la cantidad de dinero que estemos invirtiendo. Y entre mayor sea esta cantidad de dinero que tenemos invertido, es cuando realmente vamos a estar generando enormes beneficios para nuestro patrimonio. Hola, ¿qué tal inversionistas? Mi nombre es Alberto Rivera y bienvenidos de vuelta a Vida Financiera, en donde hablamos de finanzas, inversiones y generación de patrimonio. Así que si estás muy interesado en estos temas, considera suscribirte, dale like y comparte este video con tus familiares y amigos. Y no hay duda alguna de que el invertir en la bolsa de valores te puede generar enormes rendimientos a lo largo de mucho tiempo. Pero hay que tener mucha paciencia y lo más importante es que tenemos que ser constantes y no dejar de estar invirtiendo en bolsa de valores y no estar preocupándonos tanto en nuestro costo promedio, en nuestros rendimientos. Y en ocasiones podemos ver como la bolsa de valores es demasiada eufórica y simplemente invertimos una cantidad bastante pequeña y empezamos a generar enormes rendimientos. Pero realmente esta cantidad de dinero o ganancia que pudiéramos estar generando con un rendimiento gigantesco, pero con poco dinero, no se compara con la cantidad de dinero que pudiéramos estar ganando, con rendimientos un poco más modestos, menores, pero con una inversión mucho más grande. Y creo que todo esto va a quedar mucho más claro con un ejemplo. Supongamos que nosotros invertimos hace exactamente dos años en QQQ, uno de los ETFs más importantes cuando se trata de tener exposición al Nasdaq y a las 100 compañías tecnológicas más importantes de todo Estados Unidos. Supongamos que nosotros invertimos en este ETF a un precio de 360.19 dólares el 6 de julio del 2021. Y al momento de grabar este video es el 5 de julio del 2023 y el precio del ETF de QQQ es de 370.33 dólares. Y si nosotros sacamos el rendimiento que nosotros obtuvimos con esta inversión, podemos ver que generamos un rendimiento de tan solo 2.82%. En dos años completos generamos un rendimiento de tan solo 2.82% y aquí muchos pudieran decir que la bolsa de valores no sirve. Mejor hay que invertir en renta fija, en bonos, en CETES, porque ahí nos están dando rendimientos excelentes de más de un 11% en tan solo un año. Y bueno, aquí hay que entender que invertir en la bolsa de valores estamos asumiendo mayor riesgo, pero esperando un mayor beneficio. Y hay que entender que todos estos instrumentos financieros son de renta variable. Hay momentos en donde son muy buenos momentos para invertir y hay otros momentos en donde podemos ver muchas minusvalías en nuestras posiciones. Pero a lo largo de mucho tiempo, de hecho, la renta variable, esta inversión en bolsa de valores, nos pudiera estar dando muchos mejores beneficios que en renta fija. Pero hay que tener una perspectiva a muy largo plazo. Así que solamente estamos revisando el rendimiento, pero ¿qué pasa si hubiéramos invertido hace dos años 50,000 pesos? Ya estamos añadiendo una variable de la cantidad de dinero que estuvimos invirtiendo. Así que si nosotros asumimos que no estuvimos invirtiendo absolutamente nada de dinero adicional y nos mantuvimos con estos 50,000 pesos en esta inversión, aquí podemos ver que nuestra ganancia fue de tan solo 1,407.59 pesos. Y como resultado, el valor de nuestro portafolio incrementó a 51,407.59 pesos. Así que este fue solamente el primer ejercicio. Y como pueden observar, realmente no fue un ejercicio tan positivo porque aquí no obtuvimos ningún rendimiento bastante, bastante considerable. Pero pasando al segundo ejercicio, aquí las cosas se ponen sumamente interesantes. Pero en este ejercicio no hicimos una aportación inicial de 50,000 pesos, sino que hicimos un total de 10 aportaciones a lo largo de estos dos años de 5,000 pesos cada una. Y a lo largo de estos dos años, el ETF de Cucu Cucu costaba más de 5,000 pesos. Entonces, esto solamente es una suposición, es un ejemplo de cómo funciona hacer aportaciones periódicas y podemos obtener enormes rendimientos. El 6 de julio del 2021 invertimos a un valor de 360.19 dólares. El 5 de octubre del 2021 compramos a 357.38 dólares. El 27 de diciembre del 2021 a 403.48 dólares. El 29 de marzo del 2022 a 371.19 dólares. El 17 de junio del 2022 a 274.69 dólares. El 18 de agosto del 2022 a 329.28 dólares. El 19 de octubre del 2022 a 270.49 dólares. El 6 de enero del 2023 a 268.8 dólares. Y aquí fue precisamente cuando el ETF de Cucu estaba llegando a los mínimos de este colapso bursátil. Así que simplemente estuvimos aprovechando estas enormes caídas. El 27 de marzo del 2023 compramos a 380.76 dólares. Y finalmente, al día de hoy, hicimos la última aportación a 370.33 dólares. Y como cada una de estas aportaciones fue exactamente del mismo monto, de 5,000 pesos, aquí simplemente podemos estar sacando el promedio de todas las aportaciones. Y nos da que nuestro costo promedio fue de 331.46 dólares. Y para fines visuales, aquí pueden estar viendo un aproximado de nuestro costo promedio y el rendimiento que pudimos haber obtenido de casi un 12%. Pero para ser exactos, obtuvimos un rendimiento de un 11.73%. Así que si se fijan, al haber hecho aportaciones periódicas de 5,000 pesos y no solamente una aportación de 50,000 pesos, aquí pudimos estar aprovechando las excelentes caídas y excelentes descuentos que estuvimos viendo en la bolsa de valores en todo el 2022. En ocasiones, incluso estuvimos comprando por arriba de ese costo promedio que tuvimos en el primer ejercicio, pero en otras ocasiones estuvimos comprando por debajo. Y a lo largo de todos estos años, haciendo aportaciones periódicas y constantes, esto estuvo ocasionando que nuestro costo promedio empezara a bajar considerablemente y es por eso que obtuvimos un mejor rendimiento. Y si simplemente lo traducimos a valor monetario, aquí generamos una ganancia de 5,863.62 pesos. Y ahora el valor de nuestro portafolio es de 55,863.62 pesos. Y esto quiere decir que tuvimos una ganancia de 4 veces más que en el primer ejercicio. Pero ahora pasemos a un tercer ejercicio, Pero en este caso, no vamos a estar invirtiendo hace dos años, sino que vamos a estar invirtiendo hace cinco años. Y vamos a estar invirtiendo en el mismo ETF, QQQ. Y para este ejercicio, vamos a suponer que solamente hicimos una aportación de 5,000 pesos y ya no hicimos ningún tipo de aportación porque pensábamos que el mercado iba a caer o el mercado estaba muy sobrevalorado o cualquier otra razón que pudiéramos estar dándole. Y hace cinco años tenía un precio de 175.81 dólares. Entonces, al día de hoy, esto quiere decir que obtuvimos un rendimiento gigantesco de 110.64%. Entonces, esto nos está diciendo que obtuvimos un rendimiento 10 veces mayor que el rendimiento que obtuvimos en el segundo ejercicio. Pero a diferencia, aquí tenemos 10 veces menos la cantidad de dinero invertido a comparación de este segundo ejercicio. Así que pudiéramos estar llegando a la misma conclusión de que generamos la misma ganancia, pero este no es el caso. Aquí obtuvimos una ganancia total de 5,532.11 pesos. Y esto es ligeramente menor a la ganancia que obtuvimos en el segundo ejercicio de 5,863.62 pesos. Y esto nos da que el valor total en nuestro portafolio al día de hoy es de 10,532.11 pesos. Y aquí claramente podemos estar demostrando que entre mayor sea la cantidad de dinero que estamos generando, mejores van a ser las ganancias. Incluso a comparación de un rendimiento gigantesco de más de un 100%. Y lo mejor aún está en donde a lo largo del siguiente año, si suponemos que el rendimiento de la bolsa de valores a lo largo de mucho tiempo, de manera anual, es de un 10 hasta un 12%, pero para ser conservadores dejámoslo en un 10%, aquí pudiéramos estar generando una ganancia en el siguiente año de 5,600 pesos en el segundo ejercicio, mientras que en este tercer ejercicio vamos a estar generando una ganancia adicional de tan solo 1,050 pesos adicionales, porque el valor de nuestro portafolio es sumamente pequeño en comparación. Y ahora pasemos a un cuarto ejercicio en donde vamos a estar suponiendo que hace 5 años invertimos 5,000 pesos en QQQ y al día de hoy volvimos a invertir otros 5,000 pesos a los precios de hoy. Y esto nos da que nuestro costo promedio es de 273.07 dólares y nuestro rendimiento ahora bajó considerablemente a tan solo 35.62%. De haber estado en más de 110%, ahora bajó considerablemente a un 35% aproximadamente. Y esto quiere decir que nuestra ganancia va a ser de tan solo 3,561.72 pesos y el valor de nuestro portafolio es de 13,561.72 pesos. Entonces aquí podemos ver claramente que en el segundo ejercicio fue la estrategia que obtuvimos las mejores ganancias. No fue el mejor rendimiento, de hecho fue el segundo peor rendimiento de estos cuatro ejercicios, pero obtuvimos la mayor ganancia en términos monetarios. Y esa es la gran importancia de entre mayor sea la cantidad de dinero que tenemos invertidos, mejores van a ser las ganancias. No importa tanto el rendimiento, sino la cantidad de dinero invertido. Y si esta cantidad de dinero invertido lo hacemos de manera periódica, incluso pudiéramos estar aprovechando las caídas, las subidas, pero con nuestro costo promedio pudiéramos estar obteniendo enormes ganancias a lo largo del tiempo. Y esto sucede tanto en ETFs como en acciones y en fibras. Así que podemos poner el ejemplo de una acción que me gusta mucho a mí en lo personal, que es Meta. Supongamos que nosotros tuvimos la gran suerte de invertir en el punto más bajo de la acción de Meta en el colapso del 2022 el 3 de noviembre de ese año y compramos Meta a 88.91 dólares. Y supongamos que solamente invertimos 5 mil pesos en ese momento. Y al día de hoy obtuvimos un rendimiento gigantesco de 231%. Y esto quiere decir que de tan solo la ganancia obtuvimos 11 mil 580.25 pesos y como resultado triplicamos nuestra inversión inicial y nuestro valor en el portafolio es de 16 mil 580.25 pesos. Pero si al contrario nosotros hicimos aportaciones periódicas y el total de todas estas aportaciones sumaron una inversión total de 50 mil pesos y no invertimos en el punto más bajo ni en el punto más alto, simplemente obtuvimos un promedio bastante interesante de 235.79 dólares. Por cada acción de Meta aquí pudimos haber generado un rendimiento modesto de 25.04%. Un rendimiento de casi 10 veces menos que el rendimiento que obtuvimos al haberla comprado en el punto más bajo en el colapso del 2022. Pero la ganancia que obtuvimos en este segundo ejercicio invirtiendo 50 mil pesos fueron de 12 mil 519.61 pesos y ahora el valor de nuestro portafolio es de 62 mil 519.61 pesos. Así que no solamente obtuvimos una mayor ganancia que en el primer ejercicio al invertir en Meta en el punto más bajo, sino que ahora el valor de nuestro portafolio vale muchísimo dinero, más de 62 mil pesos. Y a lo largo de muchos años esto pudiera tener el gran beneficio del efecto compuesto y se pudiera estar generando una bola de nieve y crecer nuestro patrimonio de una manera considerable a comparación del primer ejercicio. De igual manera pudiéramos hacer otro ejercicio con una fibra. Una de las fibras favoritas allá afuera en el mercado que es fibra Nova. Supongamos que invertimos en fibra Nova hace dos años y la compramos en 20.12 pesos por cada uno de los certificados e hicimos una aportación única de 5 mil pesos. Y al día de hoy se encuentra cotizando a un precio de 28.99 pesos y esto quiere decir que nuestro rendimiento fue de 44.09%. Y esto como resultado nos da una ganancia total de 2 mil 204.27 pesos y el valor de nuestro portafolio es de 7 mil 204.27 pesos. Y en el caso de las fibras no solamente podemos estar obteniendo un rendimiento por plusvalía sino también una renta por las distribuciones periódicas que nos pudieran estar generando. Así que si nosotros invertimos 5 mil pesos hace dos años nosotros pudiéramos haber comprado una cantidad de 249 títulos de fibra Nova y al día de hoy el pago de la distribución de manera anual es de 2.32 pesos. Y esto nos da un dividend yield on cost o sea un rendimiento por distribución al costo promedio de 11.53%. Y esto quiere decir que de manera anual nos van a estar pagando 576.54 pesos. Pero qué pasa si nosotros estuvimos comprando y comprando y comprando fibra Nova y también hicimos aportaciones periódicas de 5 mil pesos y un total de una inversión de 50 mil pesos y tenemos un costo promedio de 25.5 pesos. Bueno aquí el rendimiento va a ser de tan solo 13.69% pero al tener un monto muy considerable de dinero aquí vamos a obtener una ganancia de 6 mil 843.14 pesos y el valor de nuestro portafolio es de 56 mil 843.14 pesos. Y con la cantidad de dinero invertido y el costo promedio nosotros tenemos ahora un total de 1.961 títulos de fibra Nova y nuestro dividend yield on cost es de tan solo 9.10% muy por debajo del rendimiento por distribución del primer ejercicio pero aquí nos van a estar pagando de manera anual un total de 4.549.02 pesos. Y todos estos ejemplos nos hacen llegar a la misma conclusión. Entre mayor sea la cantidad de dinero que estemos invirtiendo en la bolsa de valores mejores van a ser las ganancias a lo largo de mucho tiempo. No hay que enfocarnos completamente en el rendimiento definitivamente este es uno de los mayores y más importantes factores cuando se trata de generar dinero en la bolsa de valores pero no es el más importante. El más importante en mi opinión sería hacer aportaciones constantes y no dejar de invertir tu dinero para obtener rendimientos un poco menores un poco más modestos pero a lo largo de muchos años vamos a estar generando muchísimo más dinero. Así que espero que este video les haya sido bastante útil y educativo. Si fue así considera suscribirte, dale like y compártelo a tus familiares y amigos. Nos vemos en el siguiente. Muchísimas gracias y hasta luego. Gracias.